hola familia de youtube nuevamente estamos aquí en el segundo vídeo del caldo de res verde bueno vamos a empezar pero también estoy haciendo tortillas bueno vamos a empezar con él con el vídeo ya tengo aquí todo preparado miren pueden ver verdad bueno les volteo la cámara aquí ya tengo todo aquí tengo el caldo previamente este para moler ya le pusimos todos los condimentos en el vídeo pasado se recuerdan bueno ahora vamos a moler ah 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 Aquí ya tenemos las verduras cortadas, las tortillas se me queman, estoy tratando de hacerlo, que este listo antes de que lleguen mis chiquillos de la escuela, miren la carne ya esta lista, su punto para ponerle el chile, ya con la salsa, con el chile y el tomate ya va, ahí se va a terminar de cocer la verdura, miren mis chiquillas, ahí esta porque eso no necesita tanto, miren, 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 aquí, aquí, ahí va, se recuerdan que les dije que no le iba a poner más agua, más del que esta ahí, pues bueno, aquí esta, ya, ya esta aquí el caldo, yo me acuerdo que una, una persona allá en Iscamilpa de Guerrero, me encanta pronunciar ese lugar, me encanta, es mi pueblo querido, amado, mi gente bonita de allá, les saludo desde acá, desde Houston, les mando un abrazo fuerte para ustedes, mis, mi querida, mi querido pueblo, amado, bueno, miren, este, esta persona le ponía una hoja que se llama Tlanipa, yo no se la puse, pero saben que no, que parece que yo noto, porque aquí el caldo se va a poner como cafecito, pero cuando le ponen esa hoja, la hoja se queda este, este, parece que se conserva verde, en otra ocasión voy a tratar de hacerlo así, pero hoy no, porque capaz que mis niños no comen si le sienten el sabor de esa hoja, pero la voy a tratar de hacer para la siguiente vez, bueno, aquí tenemos ya las verduras y como ya, ya le pusimos el chile aquí, ya le pusimos aquí, ya, y ahí se va a terminar de cocer la carne, ya está casi cocinada, ya le falta nada más, le dimos tiempo para que echar las, las verduras, bueno, voy a poner el, este ahí, en el, en el, aquí lo voy a poner con mi ayudante, porque también voy a hacer una, a seguir haciendo mis tortillas, y seguimos platicando, y recuerden, estamos en el canal de, cocinando y recordando con Francis, vamos a ponerle ya la verdura, para que ya se vaya previamente cocinando, porque ya se hambre, y porque, ya mero llega el esposo y también va a llegar, van a llegar los hijos, y el esposo cuando no está la comida, ya, olvídense, que porque no está hecha la comida, que los niños llegan, y que tienen hambre, y que no sé qué, entonces no queremos escuchar eso, ¿verdad? Queremos, queremos que, como la, como la mujer de proverbios, que nos alabe, que diga, tengo una esposa que me gusta cocinar, y que, atiende a mis hijos, y a mi familia, bien, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, y no me falta hacer esa tortillita, miren, saben que se me han metido unos mosquitos, y no sé cómo acabarlos, alguien me da una idea, por ahí, miren, aquí está mi tortilla, tenía una tía, tengo una tía en México, que mi abuela vendía tortillas en la plaza, nosotros venimos de familia humilde, este, trabajadora, y este, esa tía hacía unas tortillas tan delgaditas, y lo más, este, lo más que me llamaba la atención es que, no puedo acomodar esto, este, que les, que así de delgadita les hacía así, así las movía de una mano a la otra, eso me llamaba mucho la atención, yo nunca lo he podido hacer, no, no, no lo puedo hacer, mis tortillas tienen que ser gruesas para que no se rompan, no puedo hacer tortillas delgaditas yo, así que en eso, si me hubiera tocado un esposo que, que exigente, no hombre, pues ahí me tuviera toda desgreñada, porque esas tortillas, no, no, este, no las sé hacer, yo a duras penas aprendí a hacer las, este, que se hacen con esta cosa, y con la, y este, gruesas, nada de hacer a mano, eso no lo sé hacer también, pero, pues nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender, hay que aprender, como ve mi familia hermosa, del YouTube, porque eso somos, somos una familia, este, que seguramente, yo he mirado tantos casos, este, que las personas se mueven, se conmueven con el sufrimiento de las, de otras personas, y actúan, verdad, bueno, pues, ahí estamos, espero que, que pronto esté esto, y saben que, este, yo siempre, si pongo el plato en el, en la página de Facebook, de Facebook, mi nombre es Francisca Jiménez, así estoy registrado en el Facebook, pueden buscarme y mandarme la solicitud, y ahí, ahí está el plato, luego lo pongo como un elo, como lo sirvo, ok, bueno, ahí estamos, les deseo una bonita tarde, que tengan algo que comer en su mesa, porque, a veces, este, sí, ahorita estaba mirando una publicación de una, de una persona de allá de nuestro, de nuestro lugar, verdad, en aquellos eran otros tiempos, pero, había pobreza, sí, pero éramos felices, y, la publicación que puso fue de un helado, y es verdad, este, muchas personas, a veces, deseamos de niños un helado, o eso, verdad, y, pero ahora lo más triste, fíjense, lo más triste, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo comer helado, porque, porque tengo diabetes, ahora que tengo para comprarme, lo que puedo comprarme, lo gracias a Dios, al trabajo de mi esposo, este, puedo comprármelo, y resulta que no me lo puedo comer, cosas de la vida, pero bueno, esa es la vida, ese es este sistema feo, pero, pues, ya vendrá al nuevo, la nueva generación, bueno, estamos en, este, ahí, espero que les haya gustado la receta, es fácil, solamente hay que ponerlo en mente, en la mañana, saber que vamos a cocinar, este, que ingredientes usar, y lo, y si no tenemos mucho, lo que tengamos, con eso es suficiente, me acuerdo, y les voy a contar otra cosa, que cuando yo vivía en Chiotla de Tapia Puebla, con una tía, una tía, este, compraba un kilo de carne, un kilo de carne de res, nos hacía un chilate o eso, éramos como, era mi prima Leti, mi primo Hugo, mi tío, mi tía, y yo, éramos cinco, y luego llegaban otra, otra tía, con dos de sus hijos, o, así, a veces, una veces, dos, a veces, tres, y este, bueno, ese kilo de carne de res, nos alcanzaba para todos, y se disfrutaba esa comida, se sentía deliciosa, mi tía cocinaba muy bien, y de ahí, yo creo que traemos eso, eh, de la cocina, ella cocinaba hasta los frijoles, le decía a mi tío, mi tío Beto García, y un saludo para, para ellos, este, decía, hasta los frijoles se salen muy sabrosos, entonces, este, por de hecho, los frijoles son sabrosos, verdad, pero si lo sabes cocinar mejor, y sazonar, mmm, una delicia, bueno, entonces, este, pues sí, así, así eran nuestras, así eran nuestra cultura de México, la mayoría casi, verdad, este, y los que tuvieron desde niños, y fueron millonarios, y ricos, y, y este, millonarios, este, mediana, verdad, mediana economía, bueno, pues felicidades, porque no supieron lo que era la pobreza, pero nosotros sí la vivimos, y la miramos, la sentimos, y, bueno, yo me considero pobre todavía, me siento, pero me siento feliz, soy feliz, y me gusta ser pobre, siempre digo eso, me gusta ser pobre, ¿saben por qué? porque un pobre, ay, listo, y ya se me quema, porque un pobre, si no se amarga, siempre va a estar agradecido con Dios y con la vida, pero un rico, un rico se fía de su propio poder, y hace cosas, así, hay pobres que hacen cosas terribles, pero un rico, hace cosas horribles también, porque tienen dinero, tienen poder, cuánta cosa no hay escondida, bajo el sol de ricos que hicieron cosas horribles, que abusaron de sus sirvientas, abusaban de sus sirvientas, y todo eso, y nadie les decía nada, porque eran ricos, porque nadie les podía hacer nada, no había justicia para el pobre, pero ahora, entonces yo, le doy gracias a Dios por ser pobre, porque, porque pobre le das gracias a Dios por vivir el día a día, y, y este, y la, para los que no creen en Dios, yo respeto, este, los que no creen en Dios, y, pues, este video no es para ustedes, este, ¿verdad? Bueno, entonces, pero mucho gusto, me dio gusto que estén aquí conmigo, y ya saben, cocinando y recordando con Francis, siempre habrá algo que recordar, algo que platicar, algo que comentar, y es bonito recordar, recordar es vivir, y hay que vivir el día a día. Bueno, mi gente bella, bonita, familia, los dejo, están ahí, saludos a todos y abrazos, bonita tarde, cuiden a su familia, a sus hijos, hay que querer al esposo, aunque se porte mal, no es cierto, bueno, ahí estamos.